Estoy para Ecos Latinos con la diputada mexicana Saray Núñez. Ahora sale en la prensa de que el presidente Andrés Manuel López Obrador está rifando el avión presidencial. ¿Es una falsa noticia o es verdad? Desafortunadamente, Juan Cruz, estamos ante una realidad que para México es inaceptable. Realmente estamos haciendo un ridículo ante los ojos del mundo y por supuesto que es verdaderamente inaceptable que hoy en el estado en el que estamos, un estado en el que tenemos las cifras de violencia más altas que ha tenido la historia contemporánea de México, el país está bañado en sangre y cuando tenemos un estado de salud fallido, cuando tenemos una economía que va en picada, el presidente se ha dedicado las últimas tres semanas en configurar una rifa para el avión presidencial, en donde está hoy ya ofreciendo un cachito que cuesta 500 pesos mexicanos. Y quiero decirte que 500 pesos mexicanos es lo equivalente a lo que gana una familia, una persona, una persona durante una semana. Ese es prácticamente el salario, es lo equivalente aproximadamente a unos, si son... 25 euros están diciendo. 25 dólares, 25 euros, así es, 25 euros. Y pues eso es lo que hoy ocupa al presidente Andrés Manuel. ¿Por qué piensa que hace esto? ¿Hay una crisis económica de México que hay que vender el avión presidencial o es demagogia? Hemos tenido una... Ha sido muy claro que cuando el presidente comenzó a hablar de la rifa del avión, fue cuando se comenzó a evidenciar de manera muy clara por protestas de la ciudadanía, por protestas de médicos, por protestas de padres de niños con cáncer, que había desabasto en las medicinas, que había una deficiencia muy latente en el sector salud y ya no era solamente la voz quizá de la oposición o el discurso político, ya eran familias enteras pidiendo a la presidenta que atendiera el tema de salud y desafortunadamente en vez de que el presidente atendiera estas solicitudes, se le ocurrió hablar de la rifa presidencial. Hoy, entonces, la gente desvía su atención de un problema que tenemos en el sector salud para poder entender que... O sea, está diciendo o dando a entender que es una cortina de humo, como se dice, para desviar la atención. Es una baja china. Y yo creo que todos podrán ver que si algo le tenemos que reconocer al presidente Andrés Manuel es que es un gran estratega en comunicación, que es experto en cajas chinas, es experto en cortinas de humo y en lo que no ha sido claramente útil es en resolver los problemas reales que están afectando a las familias mexicanas y, pues, desafortunadamente hoy vivimos con eso. Todas las mañanas tenemos lo que él le llama las mañaneras, que son estas conferencias de prensa, en donde se ha dedicado incluso a llevar a su gabinete para definir cómo cerrar la rifa del avión presidencial. Y lo último que nos enteramos fue el pasado viernes, es que ha decidido el presidente que va a rifar el avión, pero que quien lo gane no se lo podrá llevar porque no tendrá donde estacionarlo. La última pregunta. Uno de los países que más sufre el imperialismo es México porque están cercanos con Estados Unidos. ¿Cómo es el tema del muro que quiere construir Trump para separar México, o mejor dicho, Latinoamérica, de Estados Unidos? Ha sido también una pena porque Morena y el presidente Andrés Manuel siempre se han pronunciado como un partido y un presidente de izquierda. Sin embargo, nunca hemos visto que un presidente se haya arrodillado de tal manera ante un presidente de los Estados Unidos, en este caso Donald Trump. Y es lamentable que incluso en los rallies, en las campañas que tiene Trump hoy, con su campaña a la presidencia y a la reelección, él afirme que ya México está pagando por el muro. ¿Y por qué es así, Juan Cruz? Es porque hoy incluso hay evidencia de que hay 27 mil elementos de la recién creada Guardia Nacional haciendo este muro, muro que pidió Trump en contra de nuestros hermanos centroamericanos, en contra de los migrantes que hoy están tratando de cruzar México para poder llegar a los Estados Unidos. Y sabemos que son países como Honduras, El Salvador, Guatemala, son familias enteras, niñas y niños que están buscando poder llegar a los Estados Unidos. Hoy México de facto se ha convertido en un tercer país seguro y de facto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha ya estado pagando en los últimos meses y continúa pagando el muro que Trump le prometió tanto a las personas que no... O sea, es verdad lo que dijo Trump que iba a construir el muro y que debieron pagar los mexicanos. Desafortunadamente lo que estamos viendo es que hoy Andrés Manuel López Obrador ha destinado miles de millones de pesos para que este muro que es hoy de la Guardia Nacional de Soldados estén atropellando a todas luces derechos humanos que tengan a miles de centroamericanos en centros de detención y pues golpeándolos, tirándoles gas en lacrimógenos. Sí, el muro desafortunadamente existe y lo digo de manera pues con mucha pena, con mucha pena en el corazón. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, muchas gracias a tu audiencia.